Muy buenas futuros comensales, bienvenidos a este nuevo vídeo, en este caso os voy a enseñar una receta super sencilla de kitsch, en este caso vegetariana solo con puerro y un par de salsas que le vamos a añadir a la kitsch para dar un poco de sabor y bueno, es una combinación muy buena porque el puerro lo confito y luego lo caramelizo más o menos, entonces es una receta de puerro que queda genial, que se puede usar para muchísimas cosas, para croquetas, para esta kitsch simplemente para saltearlo con otras verduras y añadirlo a una pasta por ejemplo, entonces pues nada, espero que os guste mucho, aquí tengo la kitsch que he hecho la masa y todo así que tendréis el vídeo con la receta de la masa, la masa quebrada y todo, que es super sencilla, ya veréis que en cuanto la hagáis una vez y le cojáis el truco lo vais a tener ya para poder hacerla cuando queráis, así que nada, os dejo con el vídeo y espero que os guste bueno, pues aquí estamos en la cocina, vamos a pasar a hacer nuestra masa quebrada, que es la masa que es la base de la kitsch para ello aquí tenemos harina de repostería o harina floja, le vamos a añadir mantequilla empomada o más o menos, yo la he cortado en cubitos y la he metido 15 segundos al microondas y con eso ya se me queda la textura perfecta para hacer esta elaboración y lo que tenemos que hacer es ir mezclando la mantequilla con la harina simplemente hasta que quede como una especie de tierra, hasta que quede todo como una harina gruesa, vale entonces vamos a ir mezclando bien con las manos hasta que nos quede, veis, esta tierra que con el puño la puedo apretar y luego la desmenuzo perfectamente con los dedos, entonces vamos a romper todas las bolas que hayan quedado más grandes y los trozos que hayan quedado más densos y vamos a dejarlo lo más fino posible y que esté todo uniforme en ese momento le añadimos un pelín de azúcar y un pelín de sal, la sal evidentemente para darle un poco más de sabor y el azúcar nos va a ayudar a que luego coja un tono un pelín más dorado en el horno y vamos a seguir mezclando con las manos de forma que como veis sigue siendo la misma masa aterrosa entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser añadirle un huevo, ya sé que parece que un solo huevo va a ser poca cantidad para esto pero bueno, en este caso va a ser más que suficiente, hay que tener paciencia y ir integrándolo todo bien y ya veréis como la masa queda perfecta, vale entonces le añadimos el huevo y vamos a ir amasando, una vez que lo tengamos de una forma que lo podamos coger todo junto lo pasamos a la encimera y vamos amasando integrando los ingredientes esta no es una masa que tenga que quedar totalmente, totalmente junta entonces lo único que necesitamos es amasarla de forma que se vaya integrando la harina con el huevo y nos vaya quedando una masa que por lo menos tenga todas las partes iguales, no tenga harina por un lado suelta ni nada entonces lo que queremos es que con la mantequilla ahora al dejarla en reposo pues quede una masa más uniforme que podamos trabajar aún así se llama masa quebrada por algo y es que es una masa muy quebradiza que no es tan compacta y no es tan uniforme como muchas otras entonces nada, la vamos a ir amasando y cuando ya tenemos todo bien integrado como veis ahí yo ya tengo la masa prácticamente está bien amarilla pues porque el huevo que he usado era de buena calidad y simplemente cuando ya la tengo mi masa perfecta, aquí la tenéis vale, veis que está perfectamente uniforme, brillante y tiene un color amarillo perfecto la voy a pasar a un bol con film y la voy a dejar reposar en la nevera durante unos 45 minutos para que coja la temperatura perfecta para poder trabajarla mientras reposa vamos a hacer el relleno con puerro en este caso aquí tengo puerro cortado de forma muy fina en brunoise en este caso lo vamos a poner en una sartén con un pelín de aceite y le vamos a añadir un poco de sal y una mezcla que es un poco un curry más bien es un masala hindú pero vamos es otra mezcla de especias distinta podéis añadirle vosotros lo que queráis si simplemente queréis hacerlo con sal y pimienta también queda perfecto entonces nada, lo voy a saltear ahí un pelín para que se integre bien la sal y las especias y lo coja bien todo el puerro por igual y ahora la voy a dejar pochando a fuego medio bajo y tapado de forma que estará unos 10 minutos y nuestro puerro se confitará, se quedará pochado perfectamente veis, aquí han pasado esos 10 minutos y ya tenemos el puerro perfectamente confitado en este momento le vamos a añadir un poco de salsa teriyaki y un poco de salsa hoisin que son dos salsas asiáticas, una japonesa y otra china que en este caso tienen un nivel de dulzor bastante elevado y nos van a ayudar a caramelizar este puerro entonces vamos a añadirle las salsas y le vamos a añadir también un par de cucharaditas de azúcar moreno que ahora se las echaré esta mezcla le da el toque perfecto de sal, azúcar y sabor un poco al puerro para que aunque sea un plato que a priori solo lleva el puerro y luego la masa, los huevos y tal pero que lo que le da sabor es el puerro, pues tenga un poquito más de sabor ya os he dicho que este plato es vegetariano, en este caso estas salsas he comprobado que fuesen aptas para vegetariano no tuviesen tarazas ni de nada, tipo crustáceos ni nada entonces pues vosotros podéis usar las salsas que queráis si queréis usar otras salsas seguro que le va bien cualquier otra salsa asiática o incluso un poco de tomate hay miles de opciones, cada uno aquí en cocina tenéis que seguir las recetas más o menos pero siempre hay que pensar cada uno por su cuenta y pensar también que os gusta más a vosotros a vuestra familia, a la persona que estéis cocinando para poder hacer la receta que vosotros creáis que es la más óptima entonces nada, voy a dejar a fuego medio bajo durante otros 10 minutos y una vez pasado ese tiempo que ya lo tengo caramelizado voy a poner mi puerro en un bol y lo voy a dejar reposar de forma que cuando ya vaya a hacer la mezcla esté todo frío aquí vamos a estirar ya la masa mientras el puerro reposa como veis yo voy aprovechando los tiempos, cuando una cosa está reposando hago la otra cuando esa reposa paso al siguiente paso de la siguiente masa entonces en cocina siempre tenéis que aprovechar esos tiempos de forma que tardéis lo menos posible en hacer vuestras recetas aquí yo tengo mi masa ya reposada y la voy a pasar a amasar al principio al tener mucha mantequilla va a ser una masa que como la acabamos de sacar de la nevera va a estar un poco dura tenéis que trabajarla con tranquilidad sin presionar mucho, poquito a poco de forma que de la masa se vaya calentando un pelín calentando entiéndase que va cogiendo pues en vez de los 5 o 6 grados a los que está más o menos que vaya subiendo un poco a 10 o 12 grados y la vais estirando si en algún momento veis que se os pega mucho la encimera podéis usar este truco que estoy usando yo aquí que es con una espátula de pastelería ir metiéndola con cuidado por debajo de forma que la podáis ir separando veis perfectamente, se ve perfectamente en el vídeo como cambia el color un poco de la masa y esa es la parte que ya está despegada lo vais haciendo todo alrededor y ya tendréis separada vuestra masa en este caso pongo la base del molde que voy a usar para hacerme una idea más o menos de cuánto tiene el molde y recorto una parte, no exactamente la base sino un poco más ya que esa parte será el reborde que me ayudará a hacer mi kitsch así que vamos a seguir y ahora voy a terminar de estirarla un pelín con mucho cuidado si veis que se va haciendo alguna raja en los bordes podéis ir arreglándola y nada, vamos a estirarla ahora pasaré a despegarla un poco también con la espátula y ya la vamos a pasar a nuestro recipiente en este caso es un molde no hace falta que le pongáis ni papel de horno ni nada porque simplemente con la mantequilla que tiene ya no se os va a pegar porque es una masa que es prácticamente pura mantequilla y con el rodillo la cojo y la paso directamente a mi molde y aquí queda muy por encima pero ahora poco a poco con los dedos la voy a ir ayudando a que vaya tranquilamente cayéndose un poco hacia adentro de forma que esté ya totalmente en el fondo y con la mano me voy a ayudar para ir terminándola entonces como veis hay que ir acoplando bien la masa y luego recortáis un poco las partes de arriba que creáis que sobran la masa que recortéis no la tiréis, no son trozos esos trozos se pueden integrar otra vez con otros porque esta masa como he dicho es muy quebradiza entonces lo podéis volver a usar ahora os voy a enseñar un pequeño truquito una especie de life hack de cocina en este caso pongo mi molde lo voy a... en un papel de horno voy a recortar exactamente el trozo que es del mismo tamaño y del mismo diámetro que mi molde y diréis ¿para qué voy a hacer esto? pues muy simple voy a usar este papel de horno lo voy a poner encima de mi masa y para que la masa no suba muchas veces se le hacen un montón se pincha un montón con un tenedor pero en este caso yo tengo unas piedras que recogió en su día mi padre y que están limpias, lavadas y están perfectamente solo para uso de este tipo de masas en cocina y se las voy a poner por encima para que hagan peso ¿esto qué va a hacer? que no suba nuestra masa que ahora cuando la prehorneemos porque esta masa hay que prehornearla antes de añadirle el relleno no nos va a subir las partes de los bordres que queden un poco más expuestas las vamos sí que a pinchar con el tenedor de esta forma nos ahorramos tener que hacer este proceso de pinchar con el tenedor por toda la masa entonces ahorramos mucho tiempo y además pues queda mucho más uniforme entonces la voy a meter al horno unos 180 grados 20 minutos mientras hago eso aprovecho el siguiente paso vamos a añadir a nuestro puerro un poco de nata y dos huevos le vamos a añadir un pelín de pimienta y simplemente lo vamos a batir de forma que quede de una forma totalmente homogénea y que así tengamos ya nuestro relleno ¿veis? yo ahí cojo la varilla lo vamos batiendo con tranquilidad y en el momento en el que lo tengamos todo uniforme pues lo dejaremos reposar aproximadamente 10 minutos que es lo que va a tardar en terminar la masa en el horno y luego dejarla reposar porque no se la podéis añadir en caliente aquí yo tengo ya mi masa reposada que está templada no llega a estar caliente está precocinada como veis todavía no está del todo hecha pero ya no se va a quedar cruda y ahora sí es cuando le añado mi relleno que como veis a mí me queda ahí perfecto lo tenía perfectamente medido y le vamos a echar el relleno aprovechando todo bien con una lengua de cocina para no desaprovechar nada y lo que vamos a hacer va a ser rallarle un pelín de parmesano por encima y meterlo al horno a 180 grados durante aproximadamente media hora lo sacamos cuando ya esté dorado y esté hecho y lo vamos a dejar reposar otra media hora y ya tendremos nuestra kit aquí os voy a enseñar ahora enseguida el resultado final como veis ha quedado muy bien espero que os haya gustado recordad suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!